Por tercer año consecutivo el municipio de Tigre lleva a cabo un programa que se denomina Maestros con Garra, un programa que tiende a poner en valor a aquellos docentes que han hecho esfuerzos significativos en función de su objetivo, que es la enseñanza de nuestros alumnos, la contención. Y lo importante de esta elección es que es una elección que es realizada por los propios papás, por los papás que ven en el día a día, en la cotidianidad, cómo los docentes se esfuerzan por mejorar la educación de nuestros alumnos. El municipio siempre está proponiendo nuevas iniciativas para regularizar a los docentes mediante capacitaciones, refacción en escuelas y los diversos programas que venimos continuando año tras año. Nos pone muy contentas como autoridades de educación que el intendente de Tigre, en este caso, haga un acto, un rato de su agenda para el reconocimiento genuino a las docentes que han sido elegidas. Y yo creo que en representación de ellas a todas las docentes y todos los docentes, que siempre ponen mucho en forma silenciosa, como dijo el intendente, pero con el compromiso permanente, con la garra, como dice el reconocimiento de hoy. Es una linda forma, es un lindo gesto de poder sentirse acompañada, no solamente por las escuelas o por los jardines, sino que algo tan grande como el municipio, que te reconozca y que te valore tu trabajo, es algo muy bueno. El intendente siempre nos ayuda en todo, siempre tuvimos respuesta, lo que le pedimos siempre nos apoya. Ha venido a eventos, a nuestra escuela, así que no, muy agradecida, muy agradecida al municipio. Vamos a poner en la superficie a los docentes que se esfuerzan, que no son solo estos que recibieron un premio, sino que son su gran mayoría, la gran mayoría de los docentes hace un esfuerzo extraordinario para llevar a cabo la tarea educativa y de alguna manera poner la educación en el centro de nuestras preocupaciones a través de distintas políticas públicas que tienen que ver con la infraestructura escolar, por un lado, y con el acompañamiento en materia educativa de todos los alumnos de Tigre.